Bueno, mi nombre es Juliana Cañas y a continuación les voy a dar la presentación del mapa mental construido a parte de la reseña bibliográfica presentada en clase llamada La Tierra se Agota. El mapa parte del agotamiento de la tierra como resultado de diversas acciones. La primera, las primeras son acciones generadas pues desde el pasado que han sido de tipo consciente e inconsciente. Las acciones de tipo consciente como la caza y tala de bosques. En cuanto a la caza tenemos que pues se ha dado con el fin de investigar nuevas sustancias puede ser para el negocio de los fármacos y pues avances en la salud o negocios de tipo comercial. También para la obtención de carne pues para la alimentación y de pieles ya sea para la moda pues quedar abrigos, bolsos, zapatos y cosas como esas o para la protección en lugares muy fríos. La tala de bosques pues generando extinción de flora, extinción de fauna y extinción de nacimientos de agua. La extinción de fauna pues desembocan que desaparezcan animales terrestres, acuáticos y anfibios. La extinción de la flora conlleva falta de agua y falta de alimento. La falta de alimento va a desembocar en pobreza y poca competitividad. La falta de agua provoca deshidratación en el planeta e interrupción del ciclo del agua. La interrupción del ciclo del agua pues lleva a cambios drásticos en la temperatura y a derretimiento de los polos. En cuanto a los de tipo inconsciente, las acciones pasadas de tipo inconsciente está lo de creer que los recursos son ilimitados. Por tanto pues se va al desperdicio de agua, tanto potable como pues aguas grises que como todos sabemos pueden ser reutilizadas ya sea en riego o en otras cosas. La contaminación del aire que lleva a mutaciones y enfermedades, estas mutaciones en todos los seres vivientes pues pueden ser humanos, animales o vegetales. El desperdicio del petróleo pues lleva a conflictos en los países y conflictos internos. Creer que la tierra lo resiste todo, bueno por eso se da quema de bosques indiscriminada que ocasiona pues erosiones en los suelos e incapacidad productiva. Los suelos erosionados llevan después a que haya deslizamientos y temblores. Cuando creen que la tierra pues lo resiste todo, no se tiene el cuidado debido y se da el vertimiento de combustibles en los mares, ríos y pues también en cultivos terrestres. Este vertimiento de combustible en los mares conlleva que haya flora muerta y fauna muerta. Acá por otro lado tenemos ya pues la falta de conciencia, como otro de los culpables pues del agotamiento de la tierra. La falta de conciencia de los habitantes de países no desarrollados y países desarrollados. La falta de conciencia de los habitantes de países desarrollados, quienes son pues grandes empresarios, inversionistas y ciudadanos promedio. Los grandes empresarios produciendo recursos y con su complicidad. Esta alta productividad de recursos ya que tienen pues tan grandes ingresos, les permite pagar derechos de contaminación y comprar indiscriminadamente. También tenemos a los ciudadanos promedio y a los inversionistas, inversionistas del sector primario, secundario y terciario. Los inversionistas del sector terciario, pues que son los que están llevando a la globalización y al consumismo, con la creación de nuevas tecnologías y la rapidez generalizada, tratando de vender siempre productos de moda. La creación de nuevas tecnologías pues genera nuevos productos y nuevos pensamientos. Los nuevos productos ya sean de uso primario o secundario, de uso primario para nosotros como la salud y la alimentación. Como se han dicho de estas grandes inversiones en salud, ya la natalidad se ha controlado y se ha disminuido la mortalidad, con lo que se ha tenido una sobrepoblación y un aumento en la esperanza de vida. En los habitantes de países no desarrollados pues tenemos a los pequeños empresarios y agricultores. Los agricultores pues con sus técnicas de producción y el aprovechamiento de sus recursos. A veces pues desperdician agua y en sus técnicas de producción utilizan pues fumigación y descuidan sus terrenos. La fumigación utilizando plaguicidas y fungicidas. Los pequeños empresarios pues hacen mala utilización de recursos y a veces por falta de capital hacen quemas indiscriminadas y pues no utilizan el reciclaje. La mala utilización de recursos como pues las salidas deseadas y no deseadas. Las salidas no deseadas como aguas negras, aguas grises y materiales tóxicos que van al agua, al aire y a la tierra. Por su parte pues las aguas negras que se van y desembocan a ríos, mares y rachuelos. Y pues por último tenemos la construcción de modelos erróneos que han sido pues anticuados y poco complejos. Que no dan pues un conocimiento previo de la cantidad de oxígeno existente, de los nocivos que son los aerosolios en la atmósfera, de los efectos de las emisiones industriales y de los gases de efecto invernadero, lo que está llevando pues al daño de la capa de ozono y al agotamiento de la tierra.